Hacemos un candombe Pasa por aquí tras reírte fuerte Y decir una palabra amable Soy rincón de Siracusa Pequeña Luis Señora de las Musas Aunque gracias a mis trágicas piezas cómicas Alcanzaremos nuestra propia corona de hiedra Pasa por aquí tras reírte fuerte Y decirme una palabra amable Soy rincón de Siracusa Pequeña Luis Señora de las Musas Aunque gracias a mis trágicas piezas cómicas Alcanzaremos nuestra propia corona de hiedra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!